Música A las 4 va pa'l mall, pa' esto de las 5 tabafol Se hizo la bumbi, el puti, viste de que intentió Arrebata a todas sus amigacons con un col ¿Cómo dice? ¡Me confunde! Llego, llego, llego Puedes hacer la intro así, cuando empiecen los videos dices ¡Grabby! 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 ¡Ya se llegó al slime! Perro, 1, 2, 3 ¡Va, va, va! ¿Va a dónde saltas? ¡Esperame! ¡Llegó! Ok, pues llevo yo, ahora Va, 1, 2, 3 Yo no quiero jugar a este juego No es divertido No, es que esto salta mal A ver, da, 3 Yo salto bien 1, 2, 3 No, pero... Es que qué pasa, Mora Se tiró junto ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y hoy en esta ocasión estamos con Gravy y con Flex que... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya terminó el video, vámonos Estamos en una nueva serie Y pues en esta ocasión esta serie va a estar... Vamos a estar juntos a Gravy y a Flex Que sus canales van a estar en la descripción porque ya los conocen En fin, en esta serie vamos a estar... Ok, pasando de isla en isla Ok Y vamos a descubrir las cosas que hayan en cada isla Porque se están... Ok Bueno, mientras que ustedes están haciendo sus cochinadas Yo voy a sacar madera ¿Por qué necesitamos madera? Pues necesitamos investigar lo que hay acá en esta vaca Ok, gracias Muy amable de esta parte ¿Por qué me robó mi madera? Mira, hay trigo, hay trigo Hasta aquí el capítulo, investigamos todo Ok, agarra ¡Ya sí, para aquí! ¡Sí, para parrearlas! ¿Para perrearlas? ¿Hola? ¿Para qué quieres perrear a las vacas? Para... Para que salgan sus hijitos ¿A eso te refieres? Tengo una mesa Para hacer que tengan amor Ok Para que hagan lo que tú y Flex hace Yeah Sí ¿Qué pasa? No, pero se va a salir una vaquita Pero no pongas las cosas... Aquí no se sale O sea, no rompas nada más dos de estos Mira Mira, vamos a hacer esto de aquí Vamos a hacer esto de acá Y ahí está Oh my god, se me cayó Pues acá hay... Acá hay como 30 vacas Pero no las mates No las mates No las mates Oh my god Mora, mora, mira ¿Qué pasó? Mira, voltea por allá Pero vas a hacer que se... ¿Hola? Vas a hacer que se mueran Pon eso ahí, mira ¿Por qué se salen? ¿Pero viste al aldeano? ¿Cuál aldeano? Sí, sí, lo vi, sí, lo vi Hay un aldeano ahí Sí, sí, lo vi Pero debemos romper esto, ¿no? En todo... ¿Qué haces? Oh my god Oh my god Ey, ¿no debemos agarrar esta piedra para tener por lo menos utensilios de piedra? Sí, deberíamos Ok ¿Hacemos? Yo estoy rompiendo muchas cosas ¿Por qué estás hablando así? ¿Cómo? O sea, estabas hablando así Como si fuese... ¿Sí hablo? ¿Hola? No ¿Sí hablo normal? No Ok, mora, ok, ok ¡Ah! ¡Un flix! No manches No manches ¿Qué hicieron? Oh my god ¡No manches, mora! ¡No! ¡La vaca! ¡La vaca! Oh my god, suba la vaca Oh, 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 oh Sube aquí, morita ¿Cómo la traemos? Tienes trigo, tienes trigo, tienes trigo, tienes trigo, tienes trigo Morita Oh my god, pero... Morita Morita mayor ¡Pero tienes trigo! Ah, sí, sí tengo, sí tengo ¡Ven, vaca! Ven Listo Ok, gracias Están juntas Morra, ¿quieres? Sí Oh, pero dale comida para que salgan Oh, mira, leche Pero yo no, yo solo tengo uno de trigo, tú tienes el otro Pero ese era para plantarlo Oye, ¿y mi espada? No, no hay semillas, solo hay trigo ¿Quién tiene mi espada? Pero el trigo se puede plantar El trigo sí se puede... Ah, no, el trigo no se puede plantar Hola, vamos a hacer cerdo Hola, el trigo no se puede plantar Tengo mucha tentación de pegarte en este momento Pégale, pégale, pégale Do it Ok, fuck you No, no, no ¿Se queda el inventario o no? Sí Sí Sí, sí Entonces me voy a matar porque tengo hambre Ok Ok Sí soy Ok La táctica secreta, Less Ey, pero aquí, ¿qué debemos hacer? Oh, sí es cierto, la vaca tiene patas Dice, ¿vamos por las patas? Ok ¡Wala! ¡No! ¡Grabi! Gracias por la piedra De nada Te agarraste la piedra que yo estoy... Oh, my God No, la de Flex Ah, la de Flex, bueno, la de Flex no importa Ey, pero aquí no hay nada, ¿no? Pues no, no, solo hay piedra ¿Conseguen tres? Hola Volteame a ver Pues, ¿qué tenemos que conseguir acá, güey? La bebecita ¿Dónde está? Se va a caer la vaca, mora Y la otra Espérate Ya nos... Mira, mira lo que hay Pero destruimos la casa ¿Dónde vamos a vivir aquí? Y vamos a ir a un pollo ¿Quieren vivir en la vaca o en el pollo? En los dos Yo pido vivir en el... En el... Yo quiero vivir en el Creeper con... Con sus auriculares, güey Mira, mira, mira Gravi, gravi, mira acá Gravi, gravi ¿Es un Creeper Gamer? Gabi, mira el Creeper Gamer Ahí, ahí Mira, mira, mira Me vas a tirar No, ven No quiero vivir en el pato gallina Pero si hay como mil patos Porque siempre soy un pato gallina De verdad Es cierto, me van a cancelar Town Gameplay No Oh my God Güey, una pregunta ¿Por qué estás rompiendo todo? Town Gameplay Para que tengamos materiales Oh my God Soy Town Gameplay en esta ocasión ¿Me cago? ¿Qué? Canceladísimo Ya saben aquí cancelar Ok, la vaca ya no sirve para nada Yo quiero vivir en el cerdo, ¿va? Pero, ¿dónde está el cerdo? O en el slime Pero, ¿dónde está el cerdo? Acá, mira ¿Dónde? Yo quiero vivir en el altyano porque me da mucho asco Mira, mira Voltea Ven Estoy yendo Nora Estoy yendo Estoy yendo Ah, vamos al cerdo No se pasen, eh Ahorita me devuelven todos los bloques que estoy tirando No El cree El cree Es como la biblia para los Para los Ok ¿Con qué va a salir? Creo que eso es el credo ¿El credo? Sí Pero, o sea, no entendí que Podríamos dejar de hablar del credo Me voy a matar otra vez Ey, Gravi, sí es cierto Espérate, ven, 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 ven Ven, 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 ven Me estoy matando Déjame Pero no te mates Mejor ven Ya, ya, ya ¿Recuerdas que la vaca? Ok, no rompas este espacio de acá ¿Qué espacio? ¿Qué espacio? ¿Por qué fue más? ¿Por qué lo tiras? ¿Qué pasó, Mora? ¿Qué pasó? Que te estoy diciendo que la vaca tiene La vaca acá tiene una Una pata Ok, me acaba de llegar una notificación De un comentario de YouTube Que decía Gravi es chilena Eres Eripo Mira, Gravi, 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 Gravi Ey, ¿quién tenía los cubitos de leche? ¿Quién tenía los cubitos de leche? Yo Yo Saca agua de ahí Saca agua de ahí No mames, Gravi Se murió Saca, saca los cubitos ¿Por qué me tiraron? Mora, tonta ¡Pero no me pegues! ¡Está bien! Agarra los cubitos de leche por esto ¿Me los tomo? Sí, tómatelos ¿Por qué me pega? Ajá, y dame uno, please Ahí está Dame uno, dame uno Pero dame uno ¿Para qué? Vamos a hacer el agua infinita Ah, sí, es cierto Subamos Subamos por acá Ah, pero podemos subir con el agua, tonta Ah, sí, es cierto ¡Vámonos! ¡Quita! ¡Pero no me pegues! ¡Me vas a matar! Ey, ya llegué Oh my god Me quita el agua Y me quita Gravi Ya, ve I hate you ¡Apúrate! Estoy subiendo No puedo subir Estoy buggeado No, Gravi Por favor Fíjame Ya, ya estoy Estoy buggeado Ok, otro, otro Ok ¿Dónde está Fleck? Está buggeado Arriba Hola Hola No, pero Ok Ok Ya, ya subí Haz agua infinita Desperdiciaste bloque ¡Pero ponga ahí agua infinita! Ah, es cierto, es cierto Aquí, mira, aquí Bueno, ahí No, acá Dale Oh my god Las vacas se mueren No, se mueren No, ya las protegí Ya las protegí Ya las protegí Ahí está el agua infinita Pero dame Dame un potecito, please Dame un potecito ¿Por qué no se está diciendo Que es un buen día el Virayer? Ok, Flex ¿Qué hizo? Soltea ¿Qué hizo? Oh my god Ya se ruchó todo ¡No! Pero que aparece aquí ¿Cómo aparece eso? Hola ¿Cómo crees que llegué? ¿Qué hizo con la espada? ACTP, ACTP ¿No? Ya Espérate, espérate, espérate ¡Oh my god! ¡Grabby! ACTP, ACTP Hola ¿Me dan comida? Pero ¿Qué? What the fuck Ey La vaca La vaca tiene La vaca tiene Cuatro ¡No! ¡Ey! ¡Me mato! Ya se la mato Increíble Soy Skagwa Rushi Voy, voy, voy La vaca La vaca tiene Cuatro patas Oh my god Ok Ok A ver, vamos por las otras papas Papas Por las papas Ok Ok, ok Vin ¿Por qué me dio tartamudeo? Vin, salta conmigo a la vez, va Uno Una Dos ¡No! ¿Pero qué? Vin Se cayeron, ya lo vi Pero que le dije que saltaba conmigo Y me pegó Podemos matar a esta vaca que está aquí No Ok Eh, no la mates ¿Hola? Pero no la estoy matando Solamente Me estoy poniendo esto para que no se me escape Vamos al pollo Vamos a ver qué aquí hay al lado Pero es que la vaca tiene cuatro patas Deben vamos al pollo Cuatro patas no tiene Sí, acá abajo hay una pata De hecho No, no que tuviera una Ok Gravi, gravi ¿Dónde? Esa ya la Esa ya la investigamos Gravi Gravi Aquí hay una pata Pero lo pusiste abajo del agua No, aquí, aquí Relaja la raja A ver Te ayudo, te ayudo, te ayudo Ahí está, baja ¡No! Ah, ya te salvaste Ok ¡Uy! Acá tenemos trigo para parearlas No ¡Ay, ay, ay! ¡Hay carbón! ¡Hay carbón! ¡Hay carbón! Pero carbón teníamos bastante Recuerda que la vaca tenía como bloques de negros Y esos son bloques de carbón Ah Sí, sí, tú sube Gravi, mira arriba Hi, bitch ¡No! Una, dos ¡Dale! ¡No! Te quiso tirar Yeah Agarremos gas Yeah, yeah Yo quiero vivir aquí Hay huevos, hay huevos ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Uno de esos dos nos va a salir! Un animal, espérate A ver Lánzale, lánzale Yo no lo tengo, yo no lo tengo Lo tiene grave, lo tiene Ok, gracias Ok, grave Ey, espérate, esto es Iron Huevo No mames No había nada más Hay Iron, esto es Iron, esto es Iron, esto es Iron En la cabeza hay algo En la cabeza hay algo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hola? Ajá En la cabeza ¡Ah, hay una semilla! Dos ¿Aquí no había semillas? Dos semillas A ver ¿Qué es? No vamos a morir de hambre si no cultivamos Sí, sí, sí Ya cultivemos Pero, oh my god Gravi Traete esa tierra Cultivemos en nuestra casa, ven ¿Esta es nuestra casa? No, aquí No, temporal Es casa temporal Pero, hagámoslo en la del pollo, ¿no? ¡Ya, Flex! ¡Flex! Tremenda regañada Ey, pero escuchen Hazte un as Hazte un as Trae la tierra, amorita Hazte un as Aca y lana Escuchen Un asada Aca y lana ¿Por qué no nos hacemos Un as? Antes que nada Nuestras camas Un as No, ya tenemos un as Ok Planta A ver No queremos camas Pero es que necesitan dormir ¿No ves que van a salir mobs? No dormamos Ah, mira que salió una ahí ¿Se pueden aparear? Mira A ver Eh, creo que sí A ver Si no, ya perdiste dos de trigo Es con esto A ver Le das a una Una aparea Le das primero a una Ey, tenemos camas No, no se pueden aparear No deja esta No deja Pero tenemos cama ¿Dormimos? Gracias Yo duermo al lado de Gravy Porque es mi novia Ok, Flex se está perreando Ok Gravy Oh my god Ya se Duerme Casi pero no Oh my god Duerme Ya Ya te dormiste Ok Ya está Su nuevo día Un rol player Miren, tengo esto ¿Qué cosa? ¿Qué? Ya lo cogiste Era uno de Iron Ah, sí es cierto Tiene esto Ah, ah Ahí está Ah Ya Cerdos Ey Tengo, tengo dos de zanahoria Para Oh my god Oh my god Ok Ok No, no, no Pancho No, no, no Diga que mataste los cerdos ¡Pancho! No Ok ¿Qué fue eso? Ah, es amigo Espérate, espérate Cierra, cierra ¡Pancho! Espera, espera, espera Cierra Pancho Cierra esto, cierra No quiero jugar más aquí Voy a ir por la pata Oh my god Podemos subirnos al Al, 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 al Morita Atrás de ti ¡No! ¿Qué lo... Panchito ¿Qué?